China tiene previsto destinar este año más de 75.000 millones de yuanes, unos 11.600 millones de dólares, a la construcción de infraestructuras ferroviarias en el delta del río Yangtze. El grupo China Railway Shanghai informó que iniciará la construcción de 11 nuevos proyectos ferroviarios en la región del delta del río Yangtze, que abarca Shanghai y las provincias de Yansu, Chiang y Anhui. Para 2025 se espera que la región cuente con 17.000 kilómetros de líneas ferroviarias en servicio, incluidos 9.500 kilómetros de ferrocarril de alta velocidad. Entre 2016 y 2020 la inversión ferroviaria en la región ascendió a 436.600 millones de yuanes, aumentando la longitud de las líneas ferroviarias en operación en un 30,2%, hasta los 12.846 kilómetros. La longitud de las vías ferroviarias de alta velocidad creció a un ritmo mucho más rápido, un 84,9%, hasta los 6.008 kilómetros. El delta del río Yangtze es una de las regiones económicamente más activas, abiertas e innovadoras de toda China y genera cerca de una cuarta parte del Producto Interno Bruto Nacional. CGTN en español.